Declaro mi libertad de las garras de este mundo De las aguas del profundo mar Declaro mi libertad de las manos del pecado Del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo Fueron rotas las cadenas por sus llagas sanos hoy En su nombre libre soy Declaro mi libertad de las garras de este mundo De las aguas del profundo mar Declaro mi libertad de las manos del pecado Del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo Fueron rotas las cadenas por sus llagas sanos hoy En su nombre libre soy Yo soy libre en el nombre de Jesús De los vicios del pasado, de la muerte y del pecado Me libero mi Señor Yo soy libre por gracia de mi Señor Ya nadie podrá atarme porque estoy preso en la cárcel Del amor de mi Señor Libre, libre, libre Libre en el nombre de Jesús Declaro mi libertad de las garras de este mundo De las aguas del profundo mar Declaro mi libertad de las manos del pecado Del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo Fueron rotas las cadenas por sus llagas sanos hoy En su nombre libre soy Yo soy libre en el nombre de Jesús De los vicios del pasado, de la muerte y del pecado Me libero mi Señor Yo soy libre por gracia de mi Señor Ya nadie podrá atarme porque estoy preso en la cárcel Del amor de mi Señor Yo soy libre en el nombre de Jesús Yo soy libre en el nombre de Jesús Yo soy libre en el nombre de Jesús De los vicios del pasado, de la muerte y del pecado Me libero mi Señor Yo soy libre por gracia de mi Señor Ya nadie podrá atarme porque estoy preso en la cárcel Del amor de mi Señor Libre, 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 libre Libre, 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 libre Yo soy libre en el nombre de Jesús De los vicios del pasado, de la muerte y del pecado Y de los vicios del pasado, de la muerte y del pecado